Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal Yo soy Foco el canal, yo les traigo el juego de la pelicula de Star Wars The Last Jedi Si, hoy el juego de video se estrena Star Wars The Last Jedi Ojalá que les guste mucho este video Y bueno, dejémoslo de hablar y empecemos con el juego Bueno, ya estamos en el juego Si, de Star Wars Que vamos a hacer el juego de la pelicula Star Wars The Last Jedi Vamos a pelear A ver Voy a cambiar este por este Este Seleccionamos un escuadrón, a ver Lo que vamos a pelear Listo, ahí está Ya seleccionamos nuestro escuadrón Y ahora a jugar Si, está muy bueno el juego Se lo recomiendo para que se lo descarguen Me gustó muchísimo este juego, Amel A ver No Bien No, no, no Listo, ganamos nuestra primera batalla Vamos a jugar Tres batallas Ya jugamos una Lo faltan dos Que esta es la segunda Bien, eliminamos uno Bien, eliminamos uno Vamos Bien, bien Ganamos nuestra segunda batalla O con la tercera O con la tercera batalla No 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 No, 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 no No Bien, lo eliminamos Lo eliminamos Ese era el más difícil Ahí Bien 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 No, mal Vamos, vamos, vamos Listo, lo ganamos Ganamos nuestra tercera victoria Y si, hasta acá llegó el juego De la película de Star Wars Star Wars The Last Jedi Ojalá que les haya gustado mucho este video Y bueno Nos vemos Bueno, hasta acá llegó el video de hoy Ojalá que les haya gustado mucho este video Yo soy Fogelcrack Y lo vemos Chao Y que vayan a ver la película Que está muy buena De seguro De seguro que va a estar muy buena La película de Star Wars Así que Bueno Nos vemos para la próxima Yo soy Fogelcrack Y lo vemos Chao